Bienvenidos una vez más a EUGIDEN CRITICAL RACING Estamos aquí juntos donde lo habíamos dejado la vez pasada Aquí en el letrerito Seguimos explorando la parte superior de Pico Nevado Y si esto es un jefe, no solo es un lobito Espera, eso tiene una marca De misión Maldición Me bajó muchísima vida Come crítico desgraciado Ah, la parte de la historia ¿Pasa algo, Garu? Me parece que me traigo algo duro en la tripada al golpearle ¿Una lente? No es una lente Ya veo, esta cosa se ha tragado a alguien ¿Se ha tragado a alguien? No pensarás que... Atrás Déjasela, Garu Vaya bicharraco ¿Garú? Tranqui, no es tu viejo, es un aventurero Recubierto de cuero y hierro Anda, ¿qué es esto? ¿Qué es qué? Vaya Hombre, vaya Fijad lo que tenía este chiquitín glotón La lente rónica En el cinturón de esa pobre alma Tenemos la... Dime que es la lente rónica de agua, por favor Es un poco raro alegrarse por encontrar la edad de las circunstancias Estas runas... Es para ser más a la máquina Puede que esta nos sirva Al menos a mí sí le da la pena meterle la mano a las queridas tripas de esta Alemania Vamos pues Un momento Eh Terminaré tu aventura en tu nombre Descansa Te lo has ganado Así que eso no eres honorable después de todo Muy bien Volvamos a esa máquina Jamás Sigamos explorando el pico Eh A ver si podemos volverla a la de agua Tal vez Tal vez no Máquina misteriosa Inspección de las runas volcánicas Decía Ahí habrá energía dos Un lápiz lazuli Dios santo Ok Ya no tengo de otra Esto se está poniendo más difícil Ok El juego parece que por fin está empezando ¿Qué vamos? ¿Ocho capítulos? ¿Diez capítulos adentro de esto? Que hay que subir Ah, si fui para allá Ah, si es que aquí estaba la trampa de las astas, ¿verdad? Cuando salga de aquí me darán las astas Hierba escarcha Necesito más juegos con este tipo de estética Me gusta mucho esto Me gustaría Es decir, me gustaría un RPG de batalla por turnos Pero obviamente va a salir Unicronical 100 Heroes Está muy lejos No sé si llegué Ah, pues sí llegué Ah, pero no me tires Ok Me dejó caer Eso va a ser un problema El que haya unos enemigos ahí Bueno, uno menos Ok, aquí vamos ¡No! ¡Argh! Salté Me tardé en saltar y me caí Y nada más hice el doble salto O el salto en el aire Es que sí requiere cierta coordinación El hacer eso con Isha El cambiarte a Isha ¡Ay! El cambiarte a Isha cuando estás en el aire Tienes que... Otra vez Tienes que pensar bien en lo que estás haciendo Vamos arriba Muy bien Venga Parece que es más efectivo hacerlo así ¡No! Me debí haber cambiado a JCI Joder, hermano Lo que necesita uno para llegar hasta allá Probablemente Si mejoro Las habilidades de Isha ¡Otra vez! Pueda llegar más lejos con la teletransportación Sí, me es más fácil hacerme primero la teletransportación Que el flotamiento Pero puedo perder un poco de altura Si no lo ejecuto bien ¡No manches! Que no llego Bueno Ya vendré en otra ocasión Entonces ¡Chale! Bueno ¡Sate! 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 ¡Corre! ¡JC! Ok Supongo que puedo meterme aquí a la tumbuluruana Venga Garo No nos hagas esperar Debería haber guardado una escalera A ver qué haces ¡Funciona! ¡Ahora de momento! Aquí debe haber una llave del Menhir Veamos ¡Oh! ¡Hala! ¡Ah! ¿Qué es eso? Sea lo que sea Podemos ver al otro lado ¿Son imaginaciones mías? Con esta lente puedo promulgar mi teorema de la transformación Ya lo veréis ¡Ja! ¡Ja! ¿Pero has visto eso? Sí Y esa lente ¡Era descomunal! Parece que hemos visto lo que sucede hace aquí mucho tiempo Mismo sitio Mismo dispositivo Sin embargo Está en peores condiciones Por otra parte ¿Quién es ese hombre? Debe ser el hechicero malvado de la leyenda ¿El hechicero malvado que salieron en estas ruinas? ¿O ese mismo? En efecto No digas tonterías Es una leyenda Todo ficción Bueno Los mitos ocultan sus orígenes Es lo que siempre decía mi padre Puede que hayan cambiado los detalles con los años Pero las historias no nacen de la nada Son consejos útiles para los cazatesoros A fin de cuentas Bajo la ciudad hay ruinas Tal como dice la leyenda Así es ¿Por qué no sería el hechicero? ¡El hechicero! Y se encuentra ahí abajo La lente descomunal debe estar aquí cerca Es muy probable Pero ¿Por qué bailaba mi padre de esa manera? ¡Qué emoción! Si pudiera hacerme con la lente Mi padre no se lo creería Ya me imaginaba yo que algo iba a pasar Ahí Mira, habéis encontrado un pasadizo Los saqueadores siempre caís de pie La lente descomunal me está llamando Mira, espera, esto no es tan grande como la de la visión Pero es una lente rúnica Saber que ahí se huele un rúnico tan decrépito Garú, ¿podrías quedártela tú? Es así por usarla Supongo que si hace más fuerte su ataque No vendrá mal, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? Aunque si me va a ayudar a pegar más fuerte Me la quedo O sea, dame la ocasión a aceptarla, ¿no? Sabía que este sitio era especial Si íbamos a encontrar algo así ¿Quién sabe qué más habrá adentro? Vayamos por aquí Ya estoy oliendo el tesoro La lente rúnica de Garú Quientos de experiencia Misión completada Cambió de... La lente descomunal Es que no entiendo O sea, yo pienso la lente descomunal Y pienso que es del tamaño de una casa Pero seguramente la lente descomunal Es como del tamaño de un brazo nada más O de medio brazo ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pobrecito Garú Lo están destruyendo ¡Toma! ¡2.800 de experiencia! ¡Santo, Dios! ¡Ah, se murió! Creo que fue un poquito de overkill Hacer eso ¡Corre! Un obstáculo de fuego Sí, ¿por qué no? No puedo poner una... Ah, espera Sí, solo tengo la lente de tierra Esta es la que requiere la de viento, ¿no? Zep Saliría que los enemigos de hielo son débiles contra la tierra Ah, que es quitándola así ¡90 vacuas nada más! ¡Hambra! ¡Qué emoción! Bueno, gastando por cien es a lo menso No tengo ni fuego ni viento ¿Qué supone que haga? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Me caigo ¡Ja, ja! ¡Fallaste! ¡Toma! Veltije de magia eléctrica Ya Verduras salvajes Creo que habíamos visto ese item en el capítulo anterior Y dije lo mismo, ¿verdad? Bueno, hice la misma expresión ¿Qué verduras salvajes son las tan raras? Ok No parece haber nada después del menhir Así que vamos a activarlo No, este lado no puede ser ¿O sí? No, tendría que venir de aquí Ah, no creo No, no puede No, no se puede de este lado Mmm, espera Creo que tiene que dar toda la vuelta Vaya Pico en el grabado Cumbre Más arriba ¡Joli! Aquí me estoy congelando Ok, vamos a guardar Porque esto tiene Cara de jefe Vamos a equipar La runa de tierra, ¿no? ¿Por qué no me deja poner esta? ¿Será porque es de nivel 2? ¿Pero por qué no puedo? Tierra Ok Vamos a ponerle ahí A la de tierra Y dejemos que garucea el neutral Oh Es que esto es bueno contra hielo y agua Y estamos en un lugar de hielo, ¿no? Poción curativa Ay Sí, soy extremadamente poderoso Cuando traigo esto ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¿Qué? Ok, esto está más peligroso De lo que yo quisiera Eh, subido a nivel Muérete Ni siquiera estoy viendo que me están dando No importa Eh, cositas de Tunnel ¿Ven esas flechitas arriba de la vida del enemigo? Dependiendo del elemento que traigo Me dice que tengo más daño O menos daño Supongo que salgan unas flechas rojas O algo cuando tengo un elemento que no me conviene Ah, es que con Isha cambia mucho la naturaleza de su disparo Ay Ya me la están matando No, 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 no Vamos a sacar a la maga en un rato La pobrecita de Isha se me está muriendo Ah No de nuevo Ah, la munga Más trampa Ok Yo tengo que utilizar otra poción Porque Santa munga me están destruyendo Dale Isha Un hambre Sí que necesito Tener runas de todos los elementos Está muy potente esto de Las diferencias elementales Es muy fuerte Esto me estaría costando muchísimo trabajo Si no trajera Los elementos Imagínense Lo débil que sería Aprovechar que el mago No me está atacando mucho Toma Una mina de hielo ¿O qué? Mena de plata Cierto Un huento terrestre Aumenta tu defensa por un tiempo Sé que va a salir algo más grande que tú Ay, no Ay, Dios Ay No manches What? Mataron a JC Ok Él no me lo esperaba Ay, Dios Casi la matan otra vez Ok Esta es la primera vez Que me encuentro con algo Que de veras Me está costando trabajo Ay, Dios Todo santo Shit, man No tengo a A JC ahora Me la destruyeron Pero con ganas Dios Dios mío Ok Ay No, no, no Garu, 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 Garu Muévete Ay, corre Corre Uy, corre Uff Petrificado No lo se puede mover tanto Muere Santo Dios Dame un letrero Me lleva ¿Puedo salir por aquí? Sí Ah, la bestia Se tronaron a la JC Se hace bien feo Dios santo No es por no decirlo Como pediste No puede ser Se ha acabado mi tiempo Espera Le debo Esta presa al Gran Camo Y no O sea, es con el siguiente Toma, acepta el sello Sí, vete Ok Oh Broccoli Oh Vaya Ya hay un Un extra aquí Ah, la monga Qué miedo No manches Me destrozaron Pero frutalmente Vamos a poner aquí Tengo varias cuestiones Neocreativas de nivel 3 Entonces vamos a ponerlas Crítico Ataque Poder terrestre Un guento eléctrico No, yo creo que así Estamos bien Vamos a ver si tengo Alguna misión Y si no Voy a comprar pociones Y me voy Ay, Dios Hay mucha vacua Aquí de experiencia Maldita sea Mi falta de dinero Me va a obligar A hacer estas cosas Bueno La primera es ahorita Así que Directo aquí Anda Jata Se quería ver contigo Sobre ese curry ¿Cómo se llamaba? El mega curry De empanado O sea, que se te da Añan el menú Puede serte sugerencias De mañana Creo que tenía una receta De eso No me olvides También voy a intentar Añadir el Tom Yang Bien picante Que me pediste Bien picante Desde fuera No parece alguien Que le vaya el picante Que aspecto tiene Que le gusta Entonces Pero antes Que nada Me hace falta Inglaterra Encuentra curry En la tumbuloruna Toma Perfecto Yo me encargo Del rastro Tendré que hacer Varias pruebas Pero de nada Tendréis el nuevo menú Muy bien Una nueva línea Completada De sellos Creo que lo que sube De nivel Es la tienda No yo Ay, dos mil vacuas Tendré que todo Ok Todas las defensas Para arriba Por favor Que si Me estaban Como dirían Los jóvenes De ahora Turbo Papeando Los jóvenes De ahora Que tiene Cien años De edad Desbloquea Ataques Ascendentes Y descendentes Desbloquea Ataques Cargados Quiero mejorar A JC Lo que Combo De cinco Golpes Y Pero Por cinco mil Vacuas Santo Dios Ataques Descentes Se puede realizar Ataques Ascendentes El radio Alcance De ataque Aumentador Puedes atacar A amigos Voladores Ataques Descentes Salta Aprovecha El terror Para atacar A amigos Desde arriba Ya lo probaremos Desbloquea Saltos Cargados Desbloquea Paso Aire Triple Salto Permite Saltar Incluso En el Aire Esta Manu Para Luchar A la Vez Permite Saltar Incluso En el Aire O sea Ya tengo Doble Salto Desbloquea Saltos Cargados A ver Mantén pulsado Más tiempo El botón Salto Para Cargar Un salto Potente Que Estas son las Cosas Que Necesitaba ¿Qué Pasó Por fin Te buscaba Por Dos Partes Y eso Estás Refricando Bastante Por La Noche Al Menos Eso Piensan Mis Huespedes Se quejan De Las Mantas Son Muy Delgadas Si Espero Conseguir Piel Seguro Pero Son Mantas Bien Mulliditas Nada Que Tenga A ti Si No Te Importa Claro Claro Quizá Tardo Un Poco Espero Que No Te Importa Esperar Si Mira Me Tardé Mucho Muchas Gracias Creo que Tendré Se siente Para Hacer Una Mantan Nueva Cada Habitación Se Toma Un Sello Muy Bien Excelencias De La Posada Aumentada A ver Que Me Ofreces Ahora A la Bestia Todo Nivel 3 Vigorosas Protectoras Afortunadas ¿Saben Qué? Ahora Vamos A comprar Unas Vigorosas ¿Qué Les Parece? A ver Si En el Distrito Rúnico Me Piden Algo ¿Qué Pasó Jensan? Ay Por Favor Dime Que Me Vas A Dar Una Mejor Al Almacén De Que Pronto Los Aventuros Podrías Ir Al Túmulo De Verdad Por Si Empezar A Búsqueda Tesoros Afuera Buscarme Un Tesoro Claro ¿Qué Tipo De Tesoro Oídos Rumores O Nuestros Antiguos Tienen El Tumbo Lo Puede Que Ser Útiles Para Fabricar Bolsa Almacén Me Encantaría Echarles Un Ojo Vale ¿Y Cómo Sabré Cuáles Son Te Das Cuenta Enseguida Que Cualquiera Me Iría Bien Lo Intentaré Ok Hay Que Buscar Eso Me Importa Mucho Mejorar Si Diez Fesas Ok Supongo Que De Algo Me Servirán Uff Todo Bien Por fin Apareverme En mi Casa De Peños Pero No Estás Sabiendo Como Esperaba Yo Ser Querido De La Gente Que Necesitaba Dinero Sabes Se Primera Mando Las Deudas Pueden Arruinarte La Vida Bueno A veces Me De Blablabla Por Es Es Por Es Tienda Pero Mis Único Tenemos que En esta Ciudad Económicamente No Va Nada Mal Pero Estoy convenciendo Que Aquí Tiene Que Haber Gente Que Necesita Apoyo Financiero Puedo Preguntar Por Ahí Es Un Objetivo Honrado Definitivamente Espera Pero No Todavía No Puedo Mejorar Dame Unas Pociones Si Puedo Ayudarlo Que Me Ganarse El Pan Sabes Así Vaya Perdón Si Me Ha Pasado No Preocupes Me Me Tengo que Quiero Instar Alguien Más No Me Digas Alguien Grande Y Fuerte Que Pueda Traer Al Público Excelente Porque Saber No Se Hablar De Alguien Así Pues No Se Me Corre A Mí No Voy A Hacer La Publicidad De Nadie Tú Siempre Tan Dispuesto Ayudar Garuda Encontrar Otra Persona Robert Encuadra Alguien Poderoso Hola Squash Que Tal Va El Negocio Estos Expositores Trae Memena Me Es Oro Plata Basta Con Que Brille Vale No Te Alteres Ya Me Encargo Si Me Están Pidiendo Cosas De Pico Nuevado Que Tienes Con Eso Te Ir Bien No Si Perfecto Mi Tienes Relación Con Vido Propio Permíteme Sellarte La Tarjeta Muy Bien Sube De Nivel Significa Que Sube De Nivel Las Tiendas De Accesorios La Tierra De Herramientas Ah Las Trampas Eh Si Esto Si Me Combiene Aquí Puedo Vender Cosas Verdad Algo Que Me De Muchas Vacuas No 12 Oh 1200 Por Un Lapis Lazuli Hay Mucha Ya no es Actual Los Colegios Gusta Gastar Dinero Real En Dinero Que No Real Aquí No Me Marca Dónde Tengo Que Ir Verdad Ok Buscar Alguien Poderoso No Pero Tengo Que Ir Al Túmulo No Vamos Al Tengo Muchas Cosas Que Hacer Así Que Vamos Al Túmulo Ruanca Hay Donde La Granja No No hay Gide La Que Este Bien Estamos En La Túmulo Ruanca Ok De Aquí Vamos A La Punta Espera No Yo Tenía Que Encontrar Algo Aquí No A Ver Bueno Vamos Vamos Avanzar En En Aquí Hay Un Jefe Sillo No Por Un Curativo Nivel 3 Yo Creo Casi Estoy Bien Venga Ya Son Doradas Las Oces De 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 La J C Bien Llegamos Una Metis Mal Asunto Si Seguimos Podríamos Perdernos O Hacernos En La Cueva De Nieve Hasta Que Escape Que Escampe O Volvemos Al Túmulo ¿Tú qué Opinas Garú? Me Viene Que Me Saque De Este Frío Me Estoy Muriendo No Hay Tiempo Vamos Nos Vamos De Aquí ¿Qué Será? ¿Y Ese Ruido? No Es Una Avalancha ¿Qué Será? Es Un Enemigo ¿Más Tendrán Mil Dientes Al Tirar 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 What The Fuck Is That Como ¿Quiénes Son Estos Tipos Maldición Dame Esa Cosa Peluda Ahora Mismo Los señores De la Montaña Cuidado La Nieve Sede A Su Voluntad Ok Un Jefe Esto No Es Bueno Muévete JC No Le No 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 ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡Muere! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Y ya! ¡Maldición! ¡No manches! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estoy un poco incómoda! ¡No! 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 bien bueno, fue una losa de piedra yo sé que no era un libro el arco del túmulo salimos de Akim y... ¿dónde era? ¿en el distrito rúnico? no sé si es lo que querías, pero he encontrado esto a ver, me entiendo ¿de verdad? para nada oye, pero seguro temprano me aclaras sé que tiene que haber algo útil ahí dentro esperando a que lo descubra toma un sello por tu esfuerzo chale chupito nivel la licencia de fabricantes de bolsas han aumentado mil quintas vacuas bolsa almacén aumenta ligeramente dos mil vacuas bolsa de recursos ok ¿a cómo crece mi bolsa almacén? ¡uy! ¡no manches! vamos a poner todas las pociones de curaciones que tengo jajaja muy bien jajajaja ay, venga íbamos con Sarita y terminamos esto ¿qué qué? ¿estás bien? estamos hablando de lo que tenía y lo he perdido ¿qué voy a hacer ahora? justo lo que buscaba ¿puedes acompañarme nuevamente a la casa de empeños? casa de empeños, claro ¿me darán vacuas? bueno, pues ya que estamos aquí pues vamos para allá ah, señorita Isha quería hablar contigo ¿con Isha? ¿quieres hablar conmigo? me gustaría examinar tu ropa para hacer las prendas que has llevado prendas que has llevado bastantes veces ¿pero qué? quita que te pasa a ver, no es lo que parece yo he oído que Isha puede hacer magia sin la idea de la terronica bueno, sí, es cierto quisiera saber si tu ropa es la clave para ver cómo has llegado a tener ese poder parece que has sido esta idea de misterios me gusta ponerle a luz tantos como supongo que tantos misterios como estén a mi mano porque eso no tiene sentido así consigo averiguar algo podré mejorar los servicios que ofrezco a los habitantes imagino que lo que les enfusen es querrar lo mejor para ellos bueno, visto así y ya es por el bien de la ciudad lo que yo aposto es bastante nuevo no creo que valga voy a ver si Mediente tiene algo que te sirva vamos al ayuntamiento entonces en marcha ¿dónde está el ayuntamiento? no manches en la plaza claro ¿esto es el ayuntamiento? no manches me diga posible espera tengo que ir a la segunda calle ¿no? se me olvida que por aquí está el la joven se lo chagas por tus servicios la otra vez encantaría de hacer ayuda supongo estaba pensando que estaría diciendo no, 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 no siento un favor voy otra vez con el hacha no, eso no es una trampa muy especial que con la encargada se me hacía en la cima de pico nevado puedo decir por ahí estoy seguro que con el chagas me sirvía hacer artículos de gran calidad claro, sin problema venga vamos a hablar con René he encontrado a alguien a pueblo que le está ayuda pues va que sí además que quieras ayudar a un ludópata así que un ludópata ¿me quieres ayudar a un ludópata? ¿qué no? por supuesto que quiero al contrario así seguro se me volvió cliente a butal gracias JC eres la mejor toma un sello gracias quizás no es tan honrado como pensaba ¿ya va a mejorar la casita? ¿para qué? JC, sí mi negocio va genial también que nos falta un nuevo almacén debería construyéndolo ya te importa los materiales que necesito ya me encargo ahí viene la animación sé que ahí viene la animación hey, es casita azul que bien así que voy a empezar a requerir a darle unas vueltas al bosque porque la gente va a querer que les mejore sus tiendas que hago que hago necesitas ayuda no lo sabes bien tanta clientela que no debasto ni yo ni mi pobre balanza me necesito mucho más grande la balanza grande ¿tendrán alguna en la cantera? pues seguro que sí de alguna forma tienen que pasar toda la manera que extraen podría buscarla por mí claro que sí ay dios santo muy bien así que está bueno otra de miel marchando ala postrino de miel de verdad se van a picar los dientes luego no te quejes y que el picante te queima las papilas gustativas chiquilla por eso no tienes gusto tomaste para que se lo limpiara el paladar que aléjate de mi comida si te ocurre acercarme esa basura picante ahora es tuya has arruinado mi cena un poco de fruta no te va a matar cabeza de chorlito cierra la boca para ser niños chiquitos ya no ahí viene Sarita me has enseñado con no jugar con la comida estupendo ya has cabreado Sarita que bien corre y díselas a tu mamá por el amor de que se dice no has tocado tu comida a ti te gusta el tom yankong mi picante madre no me ha salido mal claro que no me disculpas señorita está riquísimo es en serio cariño tienes muy mala carita al descansar no te esfuerces demasiado seguiré tu consejo gracias que se dice se te ofreó la comida soy muy mala persona me alegra de forma sencera descubrir que el lobo de las nieves no se comió mi padre y que cualquiera se alegraría estoy segura que ese aventurero también tenía familia si no había vendido acceso al túmulo ese pobre aventurero podría haber vivido para ver a su familia pero gracias por la ciudad por todos dudo que se importe mucho a la familia de ese aventurero no le había demasiadas vueltas y ahora debo cargar con las consecuencias pues es lo que tiene que ser la alcaldesa y por qué te preocupas tanto por un cadáver escucha vivir de la aventurosa es un riesgo ese tío habrá acabado en la panza de otro bicho antes o después todos estos forasteros que te rodean tienen algo en común y es que están dispuestos a jugarse a la piel yo me incluyo en ellos y hasta pipola también los que ponen en riesgo su vida no pueden ir echando la culpa a los demás hay que cargar con ese peso por tu bien y por el de tus seres queridos pero si no he sido claro no te compadezcas por un idiota que se juegue el pescozo llevando una vida temeraria haces lo correcto ese tío estuvo en el sitio equivocado normalmente equivocado no te lo tomes a pecho no pierdas el sueño por eso chica anda habla la voz de experiencia vaya pico que tienes gano el burgués y el portero que moscas ha picado nada hace falta insultar tienes un momento siento interrumpir así pero el tiempo apremia a que se debe esta visita los tenderos del vestido falacero me piden que encargue de los bandidos de lentes me había olvidado por completo cual es la situación valor tuvo la habilidad de quitar los escombros de la entrada del túmulo gracias a eso se han retomado las excavaciones por desgracia también han vuelto a los bandidos atacan a quienes pasan por el túmulo sean aventureros o habitantes también parece que hay más parece que trabajan de forma demasiado eficaz para tratarse de meros bandidos no tengo que decirle en la alcaldesa en función que esto me parece demasiado sospechoso que preguntar si estos bandidos de lentes son la misma clase de refineros de poca monta que estamos acostumbrados justo estaba pensando en eso habrá que considerarlo si por eso está hablando del tema con el centilena de nuestra ciudad sin embargo no puedo dejar mi costo y ocuparme de ellos yo así que estamos en punto muerto los tenderos ya pagan muchos impuestos para vender su género y va a estar complicado mantenerlos aquí si no se sienten seguros preferirían no tener que llegar a este punto así que ser franco hay que zanjar el asunto y rápido muy razonable no debería ser permitido que desagravar esta situación ofrezco a mis sinceras disculpas sin embargo los mercenarios se me interesa después de ayudar que tienen que hacer otras asignaciones por la ciudad me temo que ya no más puedo hacer podremos encargarnos nosotros estamos otra vez jc ¿te ofreces hacerme este favor? no lo hago por ti al final este sitio me está gustando estupendo ya está decidido me aseguro que recibes un sello por tus esfuerzos jc haz lo que esté en tu mano para quitarnos de encima esos bandidos un sello dame 5 maldito gordo ¿tú qué vas a hacer? no puedo dejar que hagan daño a mi compañero de casa la acompañaré sin embargo mis servicios no son baratos los mercenarios se juegan la vida por dinero nada de sellos llevo razón no alcanzan funciones desde luego no puedo exigir buena fe de aventureros contribuyentes si no no lo hemos ganado además de cooperación el gravamen del 60% volverá al 30% bueno intento alcaldesa nuestras vidas es más que eso cero una extensión me parece justa el impuesto de exploración es una tasa fija de los efectos de la mina no puedo reducirla sin embargo como compensación personal se debe un tercio de mi parte una vez haya decidido el 30% de impuestos te acabas de decir lo que queda tras deducir el impuesto de exploración es tuyo no puedo hacer nada por el 30% de exploración pero si puedo renunciar a un tercio de mi parte 30 30 y 30 de esta forma recuperarás el 30% de dispuesto de exploración es como si no tuviera cobrado impuesto ¿te parece un trato justo? a mi no me lo parece desde luego que no ¿te aseguro de eso y ya? no necesito el dinero es lo mínimo que puedo hacer para darle las gracias no puedo escapar de una oferta así trato hecho ¿ves J.C.? así es como se negocia me acoscada de todo a mi lo único que me importa es la agüita ¿qué te importa? gracias a los dos al final he convencido para que se esconden la vida vaya de una raza de alcaldesa no nos la merecemos venga vamos por esos bandidos de lentes ¿sabes dónde se esconden? ni tengo ni la más remota idea pero pues deberíamos ir al túmulo ¿no? puede que alguien nos dé una pista hay otra vez vueltas por la ciudad ¿no? bueno pues aquí lo vamos a dejar gente ya saben como siempre dejé en un comentario que les pareció un me gusta si les gustó y nos veremos en el próximo capítulo lo de Age Eden Chronicle Racing corte ¡Gracias! ¡Gracias!